Y de Michelena para el mundo, ¡melengazo! Como en los viejos tiempos, bien sabrosita Goza la Papa Luis, mi viejo querido Quiero darte gracia mi Dios por este día tan bonito Viendo como sale el sol, abrazar el infinito Quiero darte gracia mi Dios por este día tan bonito Viendo como sale el sol, abrazar el infinito El verde de las montañas, el trinarte pajarillo Me traen lindos recuerdos, cuando apenas era un niño El verde de las montañas, el trinarte pajarillo Me traen lindos recuerdos, cuando apenas era un niño Y así lo bailaban, mis abuelos, sabrositos Recuerdo mi humilde hogar, los valores y enseñanzas Y a mis padres tan queridos, luchando por conseguir Recuerdo mi humilde hogar, los valores y enseñanzas Y a mis padres tan queridos, luchando por conseguir Para todos mis hermanos, la comida y el vestir Para que nada faltara, y viviéramos feliz Para que nada faltara, y viviéramos feliz Sonando, A.G. Music Me haré caso Porque mis viejos queridos, lo han dado todo por mí Mi deber y compromiso, es que ellos vivan feliz Porque mis viejos queridos, lo han dado todo por mí Mi deber y compromiso, es que ellos vivan feliz Agradecidos con Dios, por tenerlos junto a mí El amor de padre y madre, no tiene principio ni fin Gracias mis viejos queridos Gracias mis viejos queridos, gracias por tanto amor Y en el cielo Y en el cielo, mi vieja querida ¡Josefita! ¡Ay mi amor! ¡Bendición!